Esto le pasó a esta joven y mientras escuchaba el evangelio, mira esto. ¿Has tratado de armar un mueble y te has hecho bolas? ¿Y luego miras las instrucciones? La mayoría de los hombres hacen eso. Después de que las cosas se leen mal, miran las instrucciones. Eso es lo que la humanidad ha hecho con la Biblia. No ha mirado el libro de instrucciones. Te dice cómo puedes vivir para siempre. ¿Sabías eso? No lo sabía. A ver si puedes adivinar lo que dice la Biblia sobre lo que debes hacer para ir al cielo. Creo que en general ser una buena persona. ¿Sabes? Mucha gente, si les preguntas, ¿crees que es una buena persona? Te van a decir, sí, creo que soy una buena persona. El problema es que se juzgan a sí mismos según su propio estándar. Así que vamos a ver si vas a llegar al cielo. Esa es la gran pregunta. ¿Crees que eres una buena persona? Bueno, ahora me has hecho dudar. Dudar de eso. Bueno, creo que soy una buena persona. Sí. Eso es normal porque tienes tu propio estándar para juzgarte. Pero Dios tiene su propio estándar. ¿Estás familiarizada con los diez mandamientos? Voy a llevarte a través de algunos de ellos para ver cómo te va a ir en el día del juicio. Y esta es tu medida para ver si eres una buena persona. Todo lo que necesito es tu honestidad. ¿Puedes ser honesta? Sí. El noveno mandamiento dice que no debes mentir. ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida? He dicho algunas mentiras, sí. ¿Cómo llamas a alguien que dice mentiras? Un mentiroso. ¿Entonces qué eres tú? Una mala persona. ¿Alguna vez has robado algo? ¿Has tomado algo que le pertenece a alguien más en toda tu vida, sin importar su valor, incluso si es pequeño? Sí. ¿Cómo se le llama a alguien que roba? Una mala persona, sí. Sí, quédate conmigo. Esto vale la pena porque te mostrará cómo necesitas la misericordia de Dios y cómo puedes obtenerla y encontrar vida eterna. ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? Lo he hecho, sí. ¿Amas a tu mamá? La amo. ¿Usarías su nombre en vano? No. ¿Por qué no? Porque eso está mal. ¿Es tu mamá? Es mi madre, sí. La amo. Pero Dios es quien te dio una madre. Él te dio la vida y su nombre es santo. Y has usado su santo nombre a la ligera. Eso se llama blasfemia. Muy grave en los ojos de Dios. ¿Puedo preguntarte algo más personal? Claro. Ya estamos aquí, ¿verdad? Jesús dijo que si miras con lujuria, deseo sexual, cometes adulterio en tu corazón. ¿Alguna vez has hecho eso? Sí. Bueno, aquí hay un resumen. Esto es para que lo juzgues tú misma. Me has dicho que eres una mentirosa, una ladrona, blasfema y adultera de corazón. Si Dios te juzga según esos diez mandamientos en el día del juicio, serás inocente o culpable. ¿Culpable? ¿Cielo o infierno? Infierno. ¿Eso te preocupa? Sí, lo hace. Sí debería. Es tu vida. Sí. Ahora déjame mostrarte lo que estamos haciendo. Imagina que eres una doctora y tienes a alguien frente a ti que se ve muy bien, se ve en forma saludable, pero tú sabes la verdad, has visto radiografías y esta persona va a morir en dos semanas. Tienes una cura en tu bolsillo. ¿Le muestras las radiografías o le das la cura? ¿Qué harías? Le daría la cura. ¿Sabes que no la va a tomar? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque él piensa que está bien. Te mirará y dirá, doctora, ¿por qué me está dando esta cura? Estoy sano y bien, mírame. Estoy en forma y saludable. Si la doctora sabe lo que está haciendo, le mostrará las radiografías. Lo hará sudar, lo hará temblar un poco hasta el punto que diga, oh doctora, esto es gravemente serio, ¿qué debo hacer? Ahora está listo para la cura porque ha visto su enfermedad. Va a apreciar y apropiarse la cura. ¿Tiene sentido? Sí lo tiene. Entonces, lo que he hecho contigo es conseguir una cura. Puedes vivir para siempre, pero no quería darte la cura cuando pensaras que estabas moralmente bien. Te mostré las radiografías de los diez mandamientos. Te asusté un poco, te hice sudar un poco para que dijeras, oh, ¿qué debo hacer? Ahora estás lista para la cura. ¿Alguna vez has oído hablar de Jesús muriendo en la cruz? Sí, lo he oído. La mayoría de las personas lo han oído, pero no saben esto. Y esto cambiará todo para ti, si puedes entenderlo. Los diez mandamientos se llaman la ley moral. Tú y yo quebrantamos la ley, Jesús vino y pagó la multa. Por eso dijo, consumado es justo antes de morir. Es extraño decir eso antes de morir. Consumado es. Pero está diciendo que la deuda ha sido pagada. Natalie, si estás en un tribunal y tienes multas por exceso de velocidad y alguien más las paga, un juez te dejará ir, aunque seas culpable. El juez te dirá, Natalie, tienes muchas multas por exceso de velocidad aquí, pero alguien las ha pagado. Puedes irte. Y es legal. Dios puede desestimar legalmente tu caso, porque Jesús pagó la multa. Él puede dejarte vivir eternamente, legalmente. Puede quitarte la sentencia de muerte, todo gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, a través de su muerte y resurrección. Y según la Biblia, todo lo que tienes que hacer para encontrar la vida eterna es arrepentirte de tus pecados. Eso significa alejarte de ellos. Y luego confiar en Jesús como confías en un paracaídas. Si vas a saltar de un avión a diez mil pies, ¿por qué te pondrías un paracaídas? Porque no quiero morir. Sí, y tu motivación es el miedo. Tienes miedo a la muerte y eso te hace ponerte el paracaídas. No es tu enemigo porque te está haciendo un favor. ¿Puedes ver eso? Sí. Así que trataré de infundirte el temor de Dios hoy, porque me importas. Esperando que veas el miedo como a tu amigo, significará que tomas las cosas en serio con Dios. Te acercarás a Dios y dirás, he hecho cosas que sé que están moralmente mal. Necesito tu perdón. Voy a confiar en Jesús para tener vida eterna. ¿Tiene sentido? Tiene todo el sentido, sí. Entonces, ¿cuándo te vas a arrepentir y poner tu fe en Jesús? A partir de hoy, sinceramente, abriste mis ojos realmente. ¿Expandiste mi mentalidad sobre eso? ¿Puedo orar contigo? ¿Te avergonzarías si orara contigo? Padre, oro por Nathalie, gracias por su corazón abierto y su honestidad al reconocer sus pecados. Oro para que ella comprenda tu amor por ella, expresado a través de la cruz. Y que pueda tener vida eterna a través de un genuino arrepentimiento por su pecado y fe en Jesús. Y que este día nazca de nuevo y pase de muerte a vida. Todo gracias a tu bondad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Puedo darte un libro que he escrito? Por supuesto. Déjame agarrarlo. Se llama Hechos Científicos en la Biblia. ¿Sabes por qué estás llorando? La Biblia habla de algo llamado contrisión. ¿Alguna vez has oído esa palabra? Significa estar arrepentida por tus pecados, tener contrisión. Y la Biblia dice que el dolor piadoso produce arrepentimiento. En otras palabras, te arrepentirás de verdad cuando estés genuinamente arrepentida de tus pecados. Así que esas lágrimas son muy preciosas. Usted acercándose a mí realmente alegró mi día. Y simplemente abrió mis ojos. Y he estado deseando acercarme más a Dios. Porque muchas cosas han estado sucediendo en mi vida. Creo que la mano de Dios ha estado sobre ti hoy. Y es para tu bien y para tu eternidad. La Biblia dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 personas justas. Así que has hecho que el cielo se regocije. Me has hecho regocijar a mí. Y has hecho que muchas personas que ven esto también se regocijen.